Los ensambles de percusiones de la Orquesta Escuela Carlos Chávez y escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical ofrecieron un espectáculo con percusiones, voz, corporeidad, poesía y multimedia respecto a la influencia de la cultura negra en México y el mundo. En el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, las agrupaciones ofrecieron un recorrido musical por los ritmos heredados por esa civilización en distintas regiones bajo la dirección del maestro Eduardo García Barrios. Guiados por el coreógrafo peruano Luis Sandoval y la percusionista Monserrat Revaz, los percusionistas y cantantes mostraron la resistencia, alegría, sincretismo e ideología de esa cultura. Los asistentes disfrutaron de música de países como Brasil, Cuba, México, Perú y Venezuela, con la ejecución de canciones tradicionales entre los que destacaron Luz, Merúa, El Pescador, Rezos de Obatalá, El Negro de la Costa, Tumba y Cajón y Baile de Los Morenos, entre otras. La propuesta Negritud se apoyó de datos e imágenes sobre las comunidades negras en México y textos de Eduardo Galeano y posía de autores como el cubano Nicolás Guillén y el decimista peruano Nicomén de Santa Cruz. Notimex.